A Dios muy buenas. El poder de Satanás va a entrar. Como Cocías no tenía hijo, le sucedió Joram, su hermano, quien reinó sobre las diez tribus por doce años, durante los cuales vivía todavía su madre, Jezabel. ¿La recordáis a Jezabel, no? Toda una señora que hacía todo menos seguir a Dios. Y continuó ejerciendo su mala influencia sobre los asuntos de la nación. Muchos del pueblo seguían practicando costumbres idólatras. Joram mismo hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Más allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mirad si es importante que el líder de una nación o sus dirigentes anden en conformidad con la voluntad de Dios. Porque si estos dignatarios de las naciones no abrazan el mensaje de Dios, sino que siguen caminos oscuros, ¿qué va a seguir haciendo el pueblo? Pues irá de mal en peor. ¿Qué está sucediendo con los líderes de las naciones actuales que tantas veces hablamos? Que trabajan para las sociedades secretas y para el Vaticano. ¿Qué está sucediendo con todas estas naciones que eran prosperidad, que teóricamente iba todo bien y cada vez hay más desmadre entre las gentes? Sencillamente es el reflejo de lo que van a hacer con las leyes. Y como las leyes las mueven en dirección opuesta a la voluntad divina, la nación, sea la que sea, se va hundiendo y va en manos de Satanás. Y Satanás domina y Satanás hará sus planes con esas naciones. Y así está profetizado que va a ser. Y así está sucediendo. Fue mientras Joram reinaba sobre Israel, cuando Josafat murió, y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono del reino de Judá. Por su casamiento con la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado con el rey de Israel y durante su reinado siguió en pos de Baal, como hizo la casa de Acab. Además de esto, hizo altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen y a ello impelió a Judá. Esto que se registra en 2ª de Crónicas, capítulo 21, es algo que aún se sigue haciendo. ¿Dónde van todos estos grupos de gente? Antes hemos visto en los cerros de la estrella, ¿no? O el cerro de la estrella. ¿Y qué hacen en Montserrat arriba? ¿Y qué hacen en cúspides de montañas? ¿Con el rollo de energéticos y ovnis que pasen y demás? Pues están haciendo lo mismo los lugares altos y esto propicia la adoración a las cosas satánicas. No se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo, cuando dice trasladado, quiere decir, ya sabéis que fue arrebatado en un carro de fuego y subió al cielo sin ver la muerte. Ya hemos visto también que podían ser esos carros de fuego, lo he mostrado aquí. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio, mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino septentrional al borde de la ruina. El profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita en la cual el rey Impío leyó estas palabras pavorosas. Jehová, el dios de David tu padre, ha dicho así. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acap, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová irá a tu pueblo de una grande plaga. En cumplimiento de esta profecía, despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que pasando un día tras otro, al fin, al cabo de dos años, murió de esa enfermedad muy penosa y reno en lugar suyo cocía a su hijo. Y algunos diréis, ¿cómo puede ser Dios así, tan cruel? ¿Tan cruel o tan justo? ¿No había hecho él que la gente se apartara de Dios y sirviera a Satanás de un modo abierto, haciendo auténticas barbaridades, sacrificios humanos y demás? ¿Dios era injusto actuando así? ¿Cuando esa persona ya no quería cambiar? ¿Y que había hecho que el pueblo de Israel, en este caso, como aquí lo habéis reflejado, una parte de él, se fuera prácticamente todo a la perdición? Si Dios permitía que esto sucediese, hubiese pasado algo que hubiese cambiado el transcurso de la historia hasta el mismísimo final. Y es que el linaje de la simiente que aparece en Génesis 3.15, del cual tenía que salir el Mesías, hubiese quedado totalmente roto y Jesús no hubiese podido nacer para salvarnos, para llegar a morir en la cruz. Mirad si es importante que Dios tuviese que poner medidas tan drásticas en ciertos momentos, porque lo que se estaba jugando no era sólo una población de judíos, de israelitas, sino que se estaba jugando el futuro, la futura salvación de todo ser que ha pasado, ser humano que ha pasado por este planeta. ¿Entendéis por qué Dios tenía que actuar así? Nos jugábamos que Satanás terminara con todo de su modo. Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ococías subió al trono de Judá. Ococías reinó solamente un año y durante ese tiempo bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba a obrar impíamente, buena mujer, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo en ojos de Jehová. Vivía todavía su abuela Jezabel y él se alió audazmente con Joram de Israel, su tío. Ococías de Judá no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros sobrevivientes de la casa de Acab fueron en verdad, después de la muerte de su padre, los que le aconsejaron para su perdición. A ver si es importante rodearse de personas que valgan la pena. Mientras Ococías visitaba a su tío en Jezrael, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galagad para ungir a Jehu, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galagad. Joram había sido herido en batalla y había regresado a Jezrael, dejando a Jehu encargado de los ejércitos reales. Y así, los conflictos en la nación iban sucediéndose, porque habían dictaminado sus reyes seguir a Baal, seguir a Satanás, en vez de seguir a Dios. Ya habéis visto cómo Elena White vinculaba todo este seguimiento de Satanás a cosas que hemos ido mostrando, a esos tipos de sanaciones a los cuales los reyes también se ponían de lleno. Estábamos siendo advertidos desde antaño, la gente está despreciando el contenido de la palabra de Dios, creen que estos son cuentos de viejas, no quieren extraer el significado que esto tiene para nosotros hoy en día. Unos hechos que pasaron en realidad y que tienen su trascendencia hasta el mismísimo tiempo del fin. Hasta tal punto es importante que nosotros conozcamos lo que pasó en el pasado, que nos tiene que ayudar a darnos cuenta que los engaños de Satanás son siempre los mismos, disfrazados de nuevas modalidades adaptadas a la actualidad para que caigamos de cuatro patas. O aprendemos del pasado o vamos a caer en los mismos errores y esos errores nos van a llevar a la no vida eterna. ¡Gracias!